...nuestra inmensa preocupación por los y las presas políticas palestinas y manifestar nuestro total repudio ante las políticas criminales del Estado sionista de Israel. El día 6 de septiembre, seis hombres palestinos escaparon de Gilboa, una prisión de máxima seguridad israelí, utilizando como única herramienta para su fuga cucharitas de café para acabar el túnel que les abrió paso hacia la libertad. Estos seis heroicos palestinos fueron, con el paso de los días, recapturados por las fuerzas de ocupación. En el proceso de reaprehensión fueron brutalmente golpeados y durante todo el operativo los servicios de inteligencia israelí usaron toda la tecnología y máquinas de matar con las que cuenta este Estado canalla, drones y helicópteros, los mismos que venden a los gobiernos del mundo con el mismo fin. Reprimir a los pueblos y acallar sus legítimas demandas. En flagrantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte del Estado de Israel, los y las presas palestinas de Israel se encuentran en cárceles fuera del territorio ocupado, como la de Gilboa. Sufren el castigo colectivo a diario y torturas físicas y psicológicas. Se les imposibilita que las familias puedan realizarles visitas. Se les priva del derecho al debido proceso, que tiene el ejemplo más tremendo en las detenciones administrativas. Eso solo para mencionar algunos ejemplos. No estamos aquí únicamente por estos seis valientes compañeros. Estamos también por 520 prisioneros y prisioneras en detección administrativa. 200 niñas y niños presos. 40 mujeres que padecen y la alidecen en las cárceles israelíes bajo condiciones aberrantes. Un desgarrador total de 4.650 palestinas y palestinos secuestrados por la potencia ocupante de Israel. Es el imperativo recordar que la prisión no se reduce a las cuatro paredes de una celda. El pueblo palestino sufre desde hace más de 73 años de ocupación y despojo continuo de su territorio. Propiedades, recursos, vidas, libertad. Queremos celebrar la resiliencia, fortaleza y amor de este pueblo aguerrido. Desde el pasado mes de mayo sentimos el pulso continuo y ensordecedor de un objetivo en común. La liberación incondicional y total de todas y todos los palestinos en su tierra. Ayer, hoy y siempre. Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. ¡Estado, señorita! ¡Estado, señorita! ¡Estado, señorita! ¡Vos sos el terrorista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Vos sos el terrorista! Leo para todos y todas las adhesiones y presencias en el día de hoy. Y algunos mensajes también de acompañamiento que nos llegaron. Dice, les acompaño de corazón y mucha fuerza y esperanza por la liberación de los prisioneros políticos palestinos Adolfo Pérez Esquivel. Nurita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino saludamos y adherimos a esta actividad convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Manifestamos nuestro refugio al asedio del Estado de Israel y a la violencia criminal en territorios palestinos ocupados militarmente. Patria para todos, Misiones. CTD, Aníbal Verón Nacional. Corrientes, Patria para todos. Fetia, Pedro Baciesco, Rubén Ciburó. Barrio por la Memoria y Justicia de Lomas. Rubén Polaco, Shell, Verónica Reynoso. Hacha y Pisa.